Oye, si está para que vuelvan los IRL Gym, de verdad Voy a hablar con Chelao a ver si hacemos, po weón Lo que podría hacer es streamear desde el living Porque en el living tengo espacio, acá no puedo hacer mucho Y hacemos IRL Gym ¿Volvemos? Yo le voy a decir a Chelao que no se pase para el pico, po weón Me la voy a vivir esto de po Insanity con el Vendetta ¿Podría ser, po weón? El Insanity es bacán, bueno, entretenido Y así podrían hacerlo ustedes igual, weón Porque el Insanity igual es como siempre hacer lo mismo Y nos siguen ¿Cuántas veces no he escuchado eso? No, si lo sé, yo tampoco estoy prometiendo mucho Solo se me ocurrió esa idea, weón Ok, murió Facilito Oye, con Cassiopeia me salió a todo lo bueno en level 2 Soy insano 5.500,3 periódicos Chucha, rey, me recuerdan cuando Me recuerdan cuando me rasuro los cocos Soy tu coco izquierdo Veo, ve Puta, si no hubiera tirado la Q ahí Lo mataba, literal Creo que le pegué esa No, te lo puedo creer No te lo puedo creer Juego de mierda Ok, lo voy a soler No me voy a comer ninguna papa frita, weón Me piqué Lo voy a daiviar al concha de su madre Le va a venir la Morgana y lo voy a matar A él también Voy a matarlo todos, culiadas A ver qué pasa ¿Qué mierda hace este weón? ¿Qué hace? Signo de pregunta Better mid win What the fuck? Un poco de respeto, weón Ay, tuve que haber flachado Me comí mucho daño, weón ¿Qué me pegó tanto? Mal, puro Klet Pensé que la Morgana me me pegaba Tuve que haber flachado Lo mataba, de hecho, weón Flachada, le pegaba la E Pero está Es que premio y al límite, weón ¿Qué se siente ser la cara del maldito trap? Puta, en verdad ser En verdad ser Leo Vendez Ha sido una gran inspiración en mi vida He crecido harto como persona Ahí está, para el que dudó ¿Cuántas veces le voy a tener que matar? ¿Cuántas veces me voy a tener que matar la seguridad Para que me dejen de campear? Ay, malos de mierda, weón Están todos en medio, me da rabia Sigan campeando a medio Sigan campeando a medio, me dan kills Me hacen picarme más, weón Las botas Ya, spam de las botas Spam de las botas Gracias por este tiempo alegrandome los días Eres mi streamer favorito Y realmente disfruto estar en el chat Y en los vivos Últimamente tus streams Son lo que me está haciendo feliz Gracias por tanto Sonic Oh, culiao, yo me la había Me estaba viviendo Bueno, ¿quién decía que no No iba a funcionar la inteligencia artificial, culiao? Ahí está un claro ejemplo, culiao Están hablando solos Oye, dirí como el hoyo No sé caer ¿Quién me donó esa weá? El Mikelitoris Mikelitoris Eres un concho Su madre Me estaba viviendo tu mensaje Oye, literal Me solía el otro medio Leyendo el chat Soy insano Vicente, Fórmula 1 Más rato Claudio Me voy a bajar fuera Más ratito Vicente, ¿tienes auto? No, bueno No sé ni manejar Pero Estaba hablándose con los cabros De hecho, cuando tenga el perro Probablemente me tenga que comprar un auto Y aprender a manejar Por si le pasa alguna weá Por si lo quiero llevar a algún lado Tengo que tener el auto Así que Dóneme por favor Para el auto ¿Para pasear al perro? Vale Por el culiao Malo Andate Puta, soy peor Puta, soy peor Por la puta No me importa nada Uy, soy gooo Como los caite weón No me dio para matarlo a todos No me dio para matarlo a todos Pero los hice mierda Pongámosle que cuenta ¿Me van a ulti? Igual es medio Oye que voy llegando Si el buen lulte en la cara Ok, ahí murió Ya que empiecen a gankear medio Me huevo con la otra línea Así no me huevan más Ahora me da miedo Salir al sol Pelado Bueno, no tienes que tener cuidado Tienes que ponerme bloqueador En la pelada Pero literal Oye weá Lo que me pegó Acá no jugamos Mucho Mordekaiser Me lo están pidiendo jungla Pero estoy dudando de mis capacidades Gracias a Noobis Bienvenido a toda la gente de la Noobis Yo me la docho Uy Uy Fácil Solado Voy a expliquear hasta la muerte En total no me para nadie Cuantas veces lo voy a matar A ese pobre ser humano Oh, le pegué invisible Soy un dios Le pegué invisible Soy un dios Ah, estoy muerto Ah, que baja weón Que manera más mala de morir weón Que manera más mala de morir weón ¿Por qué? Yo me doy el 1x5 No estoy ni ahí Bueno Quede muy mili weón Quede muy mili Quería flashearle la cola a Morgana Pero quede demasiado mili Pero el último la ganamos Racky weón ¿Ya te visitó algún superhéroe? Sí Me visitó tu mamá Y le di una super cacha Nah, sorry Joda Ah, le entiemos acá Bueno, le entiemos acá Ay No, cuidado Seguro que pegó la rata VWN TV Y vacan Pelao y Eri Un VWN Carismático Y la raja A pesar de que no prendes Trean siempre Me alegro mucho Cuando lo haces Gracias Muchas gracias Pelao Suster 333 Ay, vayanse a la concha su madre Vayanse a la concha su madre Vayanse a la concha su madre Me va sobre el pico Sus saludos de mierda Te agarras la cara Mira lo que me va a pegar Mira lo que me va a pegar Mira lo que me va a pegar Creo que me mata Chancho culiao Me pegó Luka Chanchito culiao No sé quién juego bien En verdad La gané solo La gané solo 20 LP Oye, estoy subiendo Hoy día Hoy es el día culiao Hoy día es mi día Estoy ganando todas Chancho culiao 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 Chancho culiao